5 millones de árboles serán plantados a nivel nacional durante la Plantatón 2018, que este 5 de junio fue inaugurada por el vicepresidente Óscar Ortiz y las autoridades que conforman el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad con ASAB en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Aquí tenemos integrado a todos los sectores, por eso es un ejercicio novedoso, pionero, modelo, a través del CONASAB, que es el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental. Varias instituciones de gobierno, de empresas privadas, se metieron los empresarios de la Cuenca de San Andrés, todos nos sentamos y dijimos qué queremos hacer, cómo queremos realmente avanzar en el tema de reforestación. Y se nos ocurrió la idea de la Plantatón y dijimos, ya dejemos de pensar que lo vamos a hacer nosotros como gobierno o nosotros como actores individuales, ¿por qué no hacemos algo en donde todo el país se una, donde todo el mundo pueda participar, donde toda la gente que realmente quiere cambiar El Salvador pueda hacerlo? La Plantatón es una iniciativa ciudadana de reforestación nacional que tiene como objetivo sensibilizar y movilizar de forma voluntaria a la población para unir esfuerzos en la búsqueda de la recuperación de los mantos acuíferos y la fertilidad de los suelos en El Salvador. Para este año serán 305 sitios que han sido identificados en todo el territorio nacional y con el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, se podrá alcanzar la meta propuesta por el CONASAB a través de la Mesa de Restauración de Ecosistemas. La importancia que tiene la Plantatón es porque estamos asegurándole el futuro a la niñez, ya que ahora con el cambio climático ya estamos sintiendo la secuela, ese calor llueve y siempre queda con calor. Entonces la idea de sembrar arbolito es para ver si podemos lograr que en un laxo de unos cuatro años tengamos acá terrenos que sean propios para la filtración del agua. Las empresas y personas naturales también pueden sumarse a la Plantatón, mediante aportes económicos a través de la cuenta del Banco Agrícola FIAES Plantatón.